Creo que vamos a tener un partido también muy difícil, como han sido todos, creo que nadie nos ha regalado nada y nosotros sabemos que tenemos que dar el todo de nosotros para poder conseguir los puntos. Bueno, nosotros primero estamos pensando en Cienciano, creo que es nuestro próximo rival, tiene los mismos puntos que nosotros, un rival que juega bien, que creo que siempre estuvo ahí peleando, de pronto perdió algún partido en casa que no lo dejó seguir ahí, pero es un rival que tiene muy buenos jugadores, jugadores jóvenes, con experiencia y va a ser duro, vamos a tener que dar lo mejor para poder dejarlos juntos en casa. El grupo está bien, creo que nosotros siempre queremos ganar, somos un grupo que es competitivo, que desea lo mejor para la universidad.